Familia, ¿qué pasa? Tengo malas noticias. Empezamos FUT Champions 8-1 el viernes, me pongo a jugar y digo, bueno, esto va de locos. Va la conexión brutal, gente con Nazario, con Eusebio, un montón de jugadores buenos, gente que jugaba súper bien. Perdemos un partido, ganamos 7 y me entraron ganas, hacía tiempo que no me iba desde el viernes este, hacía muchos meses que no he vivido el juego tan bien. Me entraron ganas de fumarme los 20 partidos enteros, pero bueno, tenía que ir al taller, tenía el coche que tenía que hacerle una cosilla, digo, bueno, lo juego el sábado. Voy a jugar un par de partidos, digo, uh, qué mal va esto, perdí contra un cojazo, me lo dejo para el domingo que habrá menos gente jugando, a ver si puedo jugar en directo y tal. Madre mía, madre mía, cómo va a oír domingo. Yo creo que es uno de los peores días en los últimos dos meses de juego, así que el rango 5 me regalo partido porque estoy súper tilteado y no sé por qué me va a tocar algo brutal de bueno, así que vamos a mejorar un poquito ese estado de ánimo porque me estoy tilteando muchísimo. Me da un coraje perder con gente que no tiene habilidad, gente que simplemente por conexión, por correr, eso me, eso lo odio, tío. Vamos a pillar así las, medio 95, las malas revulsivas, sí, por los desafíos, liga alemana, yo creo que es un buen suplente, no hay nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que aquí siempre tocan los mismos, otra vez Bellerin, Mainan y The Line. Este jugador quizá para meterle un parche, bueno, ya a esta altura de juego no hay parche, ¿no? Me lo voy a pillar por media 93, ya a esta altura de juego ya no hay parche, ya están los equipos súper baratos. Los jugadores y esos están mega baratos, tío. ¿Para qué vamos a meter un parche realmente, no? Es una tontería. Pero siempre salen los mismos los tots. No sé vosotros cómo irá el tema de suerte, los jugadores que van tocando los sobres y tal, pero presiento que me va a tocar algo bastante tocho. Y mañana vamos a tener el sobre especial, el de los footies y alguno más por ahí, tocho de los grandes. Además ya tengo Eusebio casi terminado. Y lo vamos a meter esta semana. Caminante de oro, Robertson. Caminante de oro, bueno. Caminante de oro. Medio 87 para SBC. Viene bien, Eusebio. Medio 85 es en abril. No está mal, pero repito, para la gente que no confía, me va a tocar algo muy bueno aquí. Que no significa muy caro, porque ahora mismo te toca un jugador bueno y a lo mejor vale 50.000 monedas, ¿vale? Pero bueno, la cosa es jugador bueno. Puede ser muy bueno. Medio 89, James. Puede haber algo detrás que sea más bueno. Pero tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Recordad que tenemos a Carlos Alberto a la derecha, capita. Ter Stegen medio 93, que esto está súper mal, tío. Que te pueda tocar un jugador aquí, te pueda tocar un jugador más bueno de más media. A la derecha. O aquí a la derecha al final, que todavía podemos darle a la derecha y que salga algo. Pero bueno, medianamente 33, Stegen. Tengo defensa ahora mismo que está probando a ese Alaba Toch, que le han metido un upgrade bastante bueno. No sé que le han hecho que ha mejorado muchísimo y que a la derecha puede haber cositas bastante guapas. Lo que pasa es que Stegen un poquito cojera. De momento puede seguir habiendo algo ya a la derecha. Tened en cuenta que tenemos jugadores muy tochos en el equipo. Pero no es muy prometedor esto. Gabriel Jesuí, que sí es. Vale. Y este fin de semana haré el FUT Champions en directo a la plataforma morada, que lo tenéis en el enlace, ¿vale? Abajo en la descripción lo tenéis. Y nos vemos por allí este fin de semana. De todas maneras, esta semana subiré tres vídeos, creo, al canal de este canal. Y cosas muy, muy guapas que tenéis que ver. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.